es para un debate fuerte. Yo estoy convencido que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo donde hagamos una profunda reforma a la constitución o una nueva constitución y echemos atrás todas las reformas neoliberales, hagamos otro poder judicial porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse. Y dejemos los pilares de lo que es esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. A mí me preguntan que a dónde voy. Si de veras me lo preguntan en serio y si convocan un poder constituyente estaría encantado de presidirlo. Eso me gustaría mucho. Pero como sé que es un debate fuerte y que habrá que ir construyendo a ver si nos convencemos en ese camino, yo lo único que termino diciendo aquí es que en lo que mi talento, mi trayectoria, mi compromiso con el pueblo y con el movimiento sirva, ahí está, a la disposición. El día que cenamos con el compañero presidente y que al final ya no cenamos, dijo que le decían a los dirigentes, a las dirigentes, ten el periódico Regeneración y velo a repartir puerta por puerta. Y había quien decía, yo doy para más, no me mandes a hacer esa tarea. Si quieren que reparte el periódico puerta por puerta eso haré. Si quieren que toque corazón por corazón eso haré. Si quieren que vaya a la trinchera que quieran, ahí estaré. Y si quieren que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, allá me voy. Pero que no haya duda de que conmigo cuentan hasta el último segundo de mi existencia en la lucha por la transformación de la patria, por la defensa de la soberanía nacional y por el compromiso con nuestro pueblo que es mucho pueblo. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbampardo. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Larga vida a nuestro movimiento Morena Fete Verde y larga vida al insurrecto pueblo de México. Muchas gracias por su atención compañeros y compañeras.